Vamos a comenzar chicos, sean bienvenidos a una nueva aventura Resident Evil 3, está en la casa aquí en Yuin 8 Beats Y vamos a comenzar, la verdad me siento muy emocionada porque acabamos de terminar Resident Evil 2 Y ahora Resident Evil 3, es como un buen maratón, es como un buen combo, un buen pack Chulo, chulada, entonces ya saben que pueden acompañarnos en las transmisiones en Facebook Y si no, pues aquí en Youtube tienen todo editado para su comodidad y toda la cosa Espero me acompañen de principio a fin, vamos a comenzar Estándar muchachos, estándar, ya saben que yo estándar Que emoción Que emoción Se ha declarado el estado de emergencia El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados Compromiso, honradez, integridad, estos son los valores clave que forman los cimientos de la corporación Y son estos fundamentos, los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos los estudios Está bien bueno el documental Esos comentarios Ay no, que emoción 2 3 1 1 ners 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 Ok, creo que aquí comenzamos Vamos a revisar bien Aquí al parecer es el perfil de la bella Jill De la mamacita Jill A ver, si miren ahí está la bollinita Ay, que bonito Mira, también tiene un cactus como yo También tiene un cactus También tiene un cactus, que bonito, que bonito Original Colors Stone Age Ride Miren, motos Que le combate Perdón, perdón si me quedo aquí mucho tiempo Pero es que quiero observar bien Que hay aquí Es una botella de vino, de licor, de sidra Creo que no hemos pagado el cable Está lloviendo Ay, que rico se ve la lluvia Que rico se ve la lluvia, que rico Julia Valentina Ella a su cactus le puso tan Andale Mi cactus se llama Zuko Para los que son de otro país Aquí en Zuko hay un sobrecito que es para hacer agua de sabor Por eso dicen Ella a su cactus le puso tan Porque hay otra marca que también es así Tan Patrocínanos Ok, aquí Oh Tendremos que anotar esto ¿Será importante esto? Miren Miren Uno Uno Umbrella ¿Y el dos? Uno Ah, pues quién sabe Bueno Vamos a ver Bueno Tendré que poner mucha atención en esto Déjale, tomo una foto Ya Pues vámonos Supongo que nos vamos Ok No veo que más pueda yo agarrar Oigan No me dejan Ah, por acá Mirá Qué hermosa mujer Qué bárbara Qué bárbara Se le Qué hermosa mujer ¿Qué? ¿Qué? Estamos de vuelta Mano con señal de victoria Mano con señal de victoria No manches Yo una vez soñé eso Se siente bien chido Sí te impresionas muy cañón Yo las veces que he soñado Que me veo al espejo Está muy gacho Siempre es algo diferente Eso sí va a ser muy gráfico Qué bárbaro Comimos demasiado anoche Comimos demasiado anoche Cada noche es peor Hay que comer menos cada noche Anthony, muchísimas gracias por las estrellas Ok Esto sigue igual ¿No nos podemos asomar? Creo que no Ya apagamos el cable Todavía no Se ve genial Se ve genial Se ve genial Se ve genial Chulada Chulada Se ve guapo esto Aquí sí podemos ya agarrar algo Sobre sin cerrar Me tienen acorralada en casa Me observan desde el otro lado de la calle Las 24 horas del día ¿Son hombres de Irons? ¿Son de Umbrella? No lo sé Y la verdad es que no me importa Sé lo que pretenden Quieren someterme Agotarme Y atormentarme Hasta que me rinda Y casi lo están consiguiendo Apenas estoy comiendo o durmiendo La locura se apodera de mí Me siento como un muerto viviente Pero no les dejaré ganar Tengo que salir de la ciudad Y encontrar la forma de hacer que paguen Enviarán a alguien a silenciarme No hay duda Si al final consiguen matarme O lo que sea que le hagan a gente como yo Por favor Que alguien continúe la investigación adjunto Adjunto Mis documentos Son todo lo que necesitan saber Espero que nadie intercepte esto antes Me iré esta noche Cinco días Deseadme suerte Ok Por aquí hay otra cosa Ah sí Miriam Aquí hay otra cosa Mensaje de un colega A Jill Valentine Eh fenómeno ¿Cómo lo llevas? Aún no puedo creer que Irons te haya suspendido Será idiota Lo que debería haber hecho Es colgarte una medalla Por salir de ese infierno en julio No me sorprende que estés por ahí Haciendo preguntas acerca de lo que pasó Espero que no estés enfadada conmigo Por quitarme de en medio Todo ha sucedido tan deprisa Stars Era el orgullo del cuerpo de policía Cuando el jefe nos desmontó sin previo aviso Comprendí que no tardaría en quedarme sin trabajo He oído rumores de que estás pensando en salir de Raycon City Me imaginé que no aceptarías la suspensión tan fácilmente Prométeme que tendrás cuidado Umbrella no va a sentarse a esperar que acabes con su negocio Ten cuidado Jill Brad Beakers Equipo alfa de Stars Ahora y siempre Stars Posata He tenido que colar este mensaje con el tío de las pizzas Para pasar desapercibido Disfruta de esa suprema con extra de carne Corre a cuenta mía y del resto del equipo Ay, yo quisiera que también mis colegas me mandaran pizza Pero con extra de carne no ¿Qué? ¿Qué queremos? Harta cerveza Yo también Si tuviera yo mi casa Yo también tendría un montón de cervezas ahí No para tomármelas de un tirón, ¿verdad? O sea, como para tomármelas de vez en cuando Así una Cuando hace mucho calor O cuando estoy comiendo algo de pastita Que queda súper rico Una buena Una buena cervecita Uff Pizza con atún Uff Pizza con atún y cerezas Uff Eh Bueno Ahí nada más pudimos ver ¿Qué más había? Pues no se alimenta muy bien Y mira ese cuerpazo Efectos del cine A ver No hay nada más que agarrar aquí, ¿verdad? A ver Es que no quiero que se me vaya nada Tres días más Y adiós a esta ciudad Ah, tres días más Tres días más Es septiembre 28, 29, 30 Escape 28, 29 y 30 Aquí creo que no puedo ¿Qué está pasando fuera? No tenemos Aquí nada No No Ya, ya vámonos En la cama No, pues por eso no dormimos Toda la cama está Hecha un desmadre Que lo sé yo, ¿eh? Uff Es guapísima Es guapísima Preciosa Preciosa Solo nos Solo nos vimos El rostro Ok Tenemos que ir A ver ¿Quién es? Ah, dale Pero rápido Nota de la investigación Umbrola Ah, espérenme Vamos primero ya A contestar Ya voy Hola Jill ¿Estás bien? Brad ¿Eres tú? Tienes que salir de ahí ¿De qué hablas? No puedo explicártelo Tienes que irte Ahora mismo Vale Déjame coger Ay, pinche trancazo Ay, no manches Ya tan rápido ¿Qué coño es esa cosa? Ya no vimos Ya no vimos Ya no vimos Les digo que estoy bien sope Ya no vimos Ya no vimos Nada Tienes que salir de aquí Tenemos que ir Tenemos Mmm ¿Lo podremos ayudar? Ay, no manches Ese men va a estar Super molestando No manches Es que trancazo Pobre Jill No manches No 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 Es un gran honor que un día te pases por mí. ¡Ay, no manches! ¡No! ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? ¡No! No lo sé. Esto es un desastre tras otro. Es lo de Arklay, pero a lo grande. ¡Guau! ¡Guau! ¡Fraat! 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 ¡Aquí! ¡Sue un montón! ¡Sue un montón! ¡La puerta trasera! ¡Ves! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡El Bran! Lo siento. ¡Ay, qué rápido se cambió! ¡Qué rápido se puso todo! ¡Oh, demonios! ¡Claro! ¡Gasta las balas! ¡Qué torpe, qué torpe! ¡No, ya me morí! ¡Ya me morí! ¡No es cierto! Es que ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde me tengo que ir? ¿Hacia dónde, hacia dónde? ¿Hacia dónde, hacia dónde? ¡No manches! ¡No, por aquí ya no puedo ir! ¡No, ya me morí, muchachos! ¡A la primera ya me morí! ¡No puedo cerrarla! ¡No, ya me morí! ¿Hacia dónde? ¡Ay, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¿Es que para dónde? ¡Ay, no manches! ¡Hace rato es el mismo movimiento! ¡Muy, sí, mentira! ¡Para allá, para allá! ¡La piche mentira! ¡Hice lo mismo hace rato! ¡Hice lo mismo hace rato! ¡Vámonos, pinche viejito! ¡Ay, pinche viejito! ¡Ir a la azotea del parking! ¡Ir a la azotea! ¡Señor, cómo se llama! ¡No puedo dejarle aquí! ¡Soy Darío Rosso! ¡Y sí, claro! ¡Tan solo quieres quitarme mi refugio! ¡Búscame uno, encanto! ¿Encanto? ¿Por qué no se calma? ¡Soy oficial de policía! ¡Quiero ayudarle! ¡Ja, ja, ja, sí! ¡Estáis haciendo un trabajo excelente! ¿Quieres ayudar? ¡Anda y espósate a uno de esos monstruos! ¡Señor, es su última oportunidad! ¡Nadie más vendrá a rescatarme! ¡No voy a ninguna parte! ¡Prefiero morirme de hambre aquí! ¡Quiero ser el almuerzo de uno de esos engendros! ¡Sí que déjame en paz! ¿No quiere irse? ¿Lo podemos dejar? Si no se quiere ir, que no se vaya ¿Por dónde nos subimos? ¿Por dónde? Es que por ahí no me dejan pasar, ¿no sé? No, creo que no ¿A qué? ¡Es la misma! ¡No! 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 Por aquí no hay nada Nada No hay nada No hay nada Mierda Hola Rosario Pues miren Nada más por esa troleada que me hicieron Fue una troleada horrible No hay nada No me digan que vamos a manejar No por favor Arranca joder Es mi turno cabrón ¡Guau! ¡Guau! No se muere ¿Te dijo cara de culo? Ay que melena Que melena ¿Quién eres? Soy Carlos Y te estoy rescatando Vamos Te llevaré a un lugar seguro Que melena Que melena Que melena Es seguro Estoy bien Espacio personal Vale lo entiendo Vamos No me jodas ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo Mira Tiene una voz preciosa El tipo Varonil No es un zombi No parará hasta conseguir lo que quiere ¿Te apuesta eso en un hombre? Para nada Es todo tuyo Te prometo que estás en buenas manos Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella El VCS ¿Lo dices en serio? ¿O sea me tomas el pelo? Vosotros habéis provocado esto Alto, alto ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente ¿Qué tiene de malo a Umbrella? ¿Qué tiene de malo a Umbrella? Madre mía Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo Oye No tengo ni la menor idea de eso Aunque no me creas Yo voy al refugio ¿Vienes o no? No tenemos de otra aquí No tenemos de otra Tenemos que seguirlo Te gustan greñudos Hola Vicario ¿Cómo estás? ¿Cómo va el rey? ¿Ya te asustaste? No Me trolearon más bien Me trolearon aquí Hola el vaso con agua El carlangas pues Está greñudo y todo Pero como que no es mi tipo Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del servicio de rescate y tácticas especiales Su nombre es algo valentine Es Jill Encantado Jill Soy el líder del escuadrón VCS Mijail Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Oh no Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Eh, tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Super Pony Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una rabia Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale ¿Saben qué? Cuando tenga una hija Le voy a llamar Jill Emma Jill Jill Emma Emma Jill Nada Emma Jill Suele menos Bueno Bueno, tendré dos hijas Una se llama Emma Y la otra se va a llamar Jill Oye Oye, rocéame un poco de eso ¿No ves que me estoy aquí muriendo? A ver Tengo que ir hacia Dice que tengo que ir hacia la superficie Hacia la superficie Entonces vamos a la superficie Entonces vamos a la superficie Asesinatos caníbales Toda la información En la gris mañana del 25 de septiembre Un testigo muy nervioso llamó al RPD Para informar de un asalto Un hombre descrito como desaliñado Con pinta de vagabundo Atacó a un viandante al norte del museo artístico LAMS Los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo Y sus miembros habían desaparecido Lo que indica que es posible que fueran devorados Es el tercer incidente de este tipo en Raycon City este mes Así que ¿Quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose un festín de carne humana? Aquí en News Comet tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal Que los pacientes del hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto No se limita a la comida de la cafetería Nuestros reporteros se han infiltrado en el hospital Spencer Han preguntado lo que nadie se ha atrevido a preguntar Y han vuelto con historias de terror que les encogería en el estómago Pasen a la página siguiente para leer el reportaje completo Creo que estaba incompleto A ver, aquí hay algo que agarrar No Revisa bien, Shui Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré No tardaré un sueño ¿Puedes estar en el plan de jardín? No tardaré un sueño No tardaré un sueño No tardaré un sueño No tardaré un sueño No tardaré un sueño